Este libro publicado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio recopila reflexiones y experiencias sociales en la región. Juvencel Duque, director del Programa de Desarrollo y Paz, explicó el perfil del documento. El lanzamiento de este libro recoge las reflexiones que el equipo gestor que se conformó para la iniciativa de la creación de la Facultad de Educación para la Paz en el Magdalena Medio fue construyendo, son reflexiones que no solamente corresponden a este tiempo de estos dos años, año y medio de vida del equipo gestor, sino también hace una mirada a procesos que en el territorio, tanto el Programa de Desarrollo y Paz como organizaciones e instituciones han venido desarrollando. Al acto de lanzamiento asistieron académicos del Centro de Investigación y Educación Popular CINED, docentes de la región y el secretario de Educación de Barranca Bermeja. Porque la prosperidad se encuentra en una ciudad cuando la educación es sólida. Para Juvencel Duque, director del Programa de Desarrollo y Paz, el documento marca una ruta que necesitamos para buscar la convivencia a través de la educación. Este proceso comenzó hace tres, cuatro, este proceso de pensar la Facultad de Educación, creo que tenemos unos tres años en que iniciamos en este ejercicio. El padre Pacho de Rugo estuvo muy, 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 era uno de los grandes dinamizadores de esta experiencia. El libro Educación, Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio es distribuido por esta organización no gubernamental que trabaja en 32 municipios de la región. Gracias. Gracias.